¡Aguanta! ¿Qué está pasando, banda? ¿Qué está pasando, chicos? Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. Doctor Strange, en el multiverso de Madness. Las cosas se salieron de control. Mientras tanto, en el Tok Tok. Soy la vergüenza. Capitán Venezuela. No, 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 no. Párale, párale. Batman, el caballero del hambre. ¡Aguanta! Al fin llegó la hora de unir nuestras espadas. ¿Qué? No seas pinche enfermo, güey. No seas pinche enfermo. Primero invítame un café antes de ponerte puerco, güey. Mientras tanto, Gabela Pérez compartió una foto. Los extraño demasiado. Asociación Alzheimer Tampico. Leonardo Penagos. Ya ni se acuerdan de ti. No, 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 no. Ey, otra rara noticiosa para decir a la gente. Noticia, noticia, noticia. Bien, 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 noticiosa. Y recuerda, más vale tener el corazón en mano que tener el corazón destrozado. Chao, chao. Hombre de Florida invade casa. Afeita la cabeza del gato. Y se va sin robar nada. ¿Qué? ¿Qué cosa? Mientras tanto, el Brian Dyer Blanco. Me la jugué por tu sonrisa y perdí la mía. ¡Hala, chico! ¡No! ¡No, no! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, my God! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi! Mientras tanto, en el Toc Toc. ¡Ay, qué lindo, chico, qué lindo! ¡No, no, no! ¡Qué lindo, chico, qué lindo! Valentín, Instagram del punko. ¡No! ¿Ay, qué? ¿Ay, qué? ¿Qué me gusta? Cada día más pasado. Digo nueve en inglés. Mi abuelo de guerra, retraumado. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Señor, te pedí un cuarto. No una mansión. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, chicos! ¿Esas son bolsas de cemento? Agradecido con el de arriba. En otras noticias, la gente viene noticia, que noticia, noticia, bien, 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 noticias. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? ¡Traigo mi tarea! Estudiante suplica a delincuentes para que no le roben su mochila. ¡Hala, chicos! Comentarios. Chalitro. Por favor, no me roben la tarea. No quiero ser como tú. Aldo Pursay. Profe, no me lo creas. Güey, la fiesta es de peinados locos. ¿Vamos? Acá pone Germán Cuervo, me encanta tu peinado. 31 minutos. ¡Ay, ay, ay, ay! 31 gramos. Mientras tanto, en el YouTube, los 10 estafadores más grandes de la historia. Que voy a hacer un zoom y lo único que tienen que hacer es depositarme mil dólares de la tarjeta de su papá. Nada más. Y es más, aquí estoy con Curly. Ven, Curly. ¿Qué pedo? Kimetsu no Yaiba. ¡Ay, ay, 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 chicos! Negretsu no Yaiba. ¿Qué? Ah, falta de respeto. Falta de respeto. La falta de respeto abunda por aquí. Robin M. Robles. Respiración de atraco. Navajazo profundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Cuando eres mujer y nunca has jugado con los sentimientos de un hombre. Soy una vergüenza de mi especie. Chicos, no entren a YouTube a las 3 de la madrugada. YouTube a las 3 de la madrugada. Niveles de poder de Faraón Love Shady. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, me vengo! Bob, fuiste sincero con el psicólogo. Mira, Bart, este es un loquito. Mientras tanto, en una publicación, ¿qué libro te hizo llorar? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! ¡También! Manu Gilmore, el principito. Mi madre me lo reventó en la cabeza y lloré. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me... Como los hombres se suben el pantalón. Como las mujeres se los suben. No, 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 no... ... No, 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 ¡sí! No en mi guarda, hijo de puta Señor, ¿qué pasaría si alguien libera el 100% de su capacidad cerebral? Ayer por la noche abrí las ventanas y dejé entrar a todos los mosquitos Después la cerré Y dormí fuera A esto se le llama confundir al enemigo Son unos idiotas Sí, pero son mis idiotas No, ya se pasaron de lanza, banda Qué fuerte respeto, Dolor, qué fuerte respeto No te metas con los fans de Bati La mitad anda buscando rutinas de ejercicio en YouTube Y la otra está editando videos con Tú no metes cabra, Saraman Beach De fondo Está que miedo, chico, que miedo, chicos, que miedo Tú no metes cabras a Ramón Aldo, ¿a qué tendrán esas chicas con lentes? Emoji enamorado Alan, miopía pende... Eres un reverendo pendejo Mientras tanto, en fotos que duelen Alan, ala, chicos, ala No, 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 firulay Mujer que veo Mujer que respeto Ay, 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 como debe de ser Como debe de ser, chico, como debe de ser Quita tal sombrero en señal de respeto Un viajero del tiempo toca una mosca La línea del tiempo ¿Qué pedo? Esto no debería ser posible Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso No, 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 no ¡Gracias!